¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y la razón para conversar hoy es la presencia de Ana Lucía Vadillo, una economista social y ambiental de la que vamos a aprender mucho. Hoy vamos a hablar sobre la igualdad de género, sobre los problemas que aún enfrenta la mujer en Ecuador y en la región. Ella nos va a hablar de las desigualdades en género que son estructurales, por patrones machistas y discriminatorios que persisten. Nos hablan los expertos del mundo que faltan 100 años más para que logremos la igualdad, la igualdad de oportunidades hombres y mujeres. Habla de lo importante que es que la mujer tenga un ingreso propio. Sigue siendo la escala salarial para las mujeres muy baja, pero sobre todo nos va a hablar Ana Lucía Vadillo sobre el trabajo no remunerado. Escuchemos esta interesante entrevista. Bienvenida Ana Lucía Vadillo. Esta sí que es una entrevista que he perseguido bastante tiempo y qué gusto tenerte finalmente en Buenas Razones para Conversar. Buenas tardes, Mónica. Primero, muchísimas gracias por esta invitación y nuevamente agradecida de poder tener este espacio para conversar, para dialogar sobre temas tan importantes y tan apasionantes de nuestro país. De una te decía que el tema que me interesaba conversar contigo era la situación de la mujer en el país y en la región, que es un tema que se trata más desde la opinión y el fanatismo que desde la información, ¿sí? Inclusive muchos es que, o sea, que si eres feminista eres radical. ¿Qué va a decir ser radical? Qué importante es hablar, obviamente desde la información, pero también desde ser mujer. Es decir, no es un tema que te sea ajeno. Es decir, no eres una científica estudiando, sino que eres una economista social hablando del tema de género. Dime, ¿cuál es la situación de la mujer en Ecuador y en la región en este momento en cuanto a su goce de derechos, en cuanto a su posición en la economía de nuestros países? Es decir, su aporte a la economía y también lo que le devuelve la economía a la mujer como tal. Cuéntame un poco. Bueno, la situación de las mujeres en Ecuador y América Latina todavía es muy compleja. Lastimosamente enfrentamos fuertes retos, ¿no? Que sacarlos adelante. Y yo creo que los estados, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres feministas, todos han aportado muchísimo por mejorar las condiciones. Pero claro, hay un montón de retos todavía por saltar. Incluso, digamos, organizaciones que trabajan en temas de mujeres han hecho estudios y dicen que nos va a tomar siquiera 100 años más de llegar a una igualdad de género. Y en temas de políticos, justamente recién veía una estadística que decía que los países necesitan tener más mujeres liderando los países porque el ritmo que acabamos, vamos a tardar 135 años en tener, digamos, esta representación política. Entonces, digamos, la situación todavía es compleja. ¿En qué sentido? Digamos, es compleja en varias áreas, ¿no? En temas de salud, en temas de educación, pero tal vez me gustaría enfocarme en dos temas que realmente me apasionan, que es el tema de la autonomía económica de las mujeres y también el tema de de violencia contra las mujeres y las niñas. Y los dos temas van muy, muy, muy de la mano, ¿no? Digamos, las mujeres y las niñas enfrentamos discriminación y violencia en todos los espacios, tanto en los hogares como en los espacios públicos. Entonces, las mujeres podemos ser agredidas, violentadas en la calle, en el transporte público, en los trabajos, en los colegios, en las escuelas, en las redes sociales, ¿no? También ahora que, digamos, tenemos muchísimo acceso a las redes sociales, al internet, y eso plantea una problemática de fondo porque revela que las desigualdades en género son estructurales. Son estructurales que obedecen a este, digamos, nudo crítico tan difícil de desarticular que son los patrones culturales, ¿no? Machistas, patriarcales, discriminatorios, y que realmente han fomentado la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en ese sentido, digamos, creo que el reto muy importante de los estados es apoyar políticas muy, pero muy fuertes, integrales y multidimensionales para reducir la violencia de género. Tengo varias preguntas antes de que te vayas para allá. Perdóname, solo por aclarar términos. Dijiste que te ibas a concentrar en la autonomía económica. ¿Qué significa autonomía económica en el caso de la mujer? Porque te puedo decir que hay muchas, mejor dicho, no te lo puedo decir yo, probablemente el que me esté escuchando, al que seguramente puedo conocer, dirá, pero si ya tienen autonomía económica, vayan, trabajen y ganen plata. Y ya tienen autonomía económica. Entonces, ¿a qué te refieres por autonomía económica? Bueno, es que la autonomía económica abarca muchas cosas. Obviamente es que la mujer pueda tener sus ingresos propios, ¿no? Que pueda tener un empleo, pero tener un empleo no es suficiente porque las mujeres en general están en los empleos informales y con salarios bajos. Digamos, su escala salarial es muy baja y sus niveles de posibilidades de ascenso son limitadas, ¿no? Y por otro lado, hablamos de esta autonomía económica muy relacionado a todo ese trabajo que hacemos las mujeres, que es el trabajo no remunerado. Y esto pasa en todos los estratos socioeconómicos. Las mujeres hacemos mucho trabajo de cuidado de los niños, de cuidado de familiares, cuidado de nuestros padres, de los adultos mayores. Incluso, digamos, trabajos comunitarios, ¿no? Hay muchas mujeres dedicadas a apoyar a la comunidad en temas de cuidar niños o de mejorar el barrio, mejorar los parques, etcétera. Entonces, no solo es el acceso a un empleo o a un emprendimiento que te permita tener ingresos propios, pero también tener el tiempo para hacerlo. Y ahí entra mucho todo lo que puede aportar el Estado y la sociedad desde un sistema de cuidado, ¿no? De brindar a las mujeres un sistema de cuidado donde puede existir, por ejemplo, centros de desarrollo infantil que cuiden de nuestros hijos, donde nos sintamos seguras que podemos dejarlos, que van a estar bien cuidados para tener la tranquilidad de trabajar. Perdón que te interrumpa. Ahí ya estás entrando a lo que decías, que eran políticas multidimensionales, y estás entrando a una de esas dimensiones, por decirlo así. Exactamente. Y es muy interesante este tema del cuidado porque, por ejemplo, colegas en otros países como en Uruguay y en Colombia están muy metidas en apoyar el sistema de cuidado porque, claro, esto significa una desigualdad muy fuerte para la mujer. ¿Y qué le devuelve a la mujer a la economía? Le devuelve muchísimo. Y, digamos, ya un poco en términos económicos, por ejemplo, existen las cuentas satélites para medir cuánto es el trabajo no remunerado que tiene la economía. Y en el caso de Ecuador es el 19%, y eso es altísimo. El trabajo no remunerado en el Ecuador representa el 19% del PIB. Es decir, que si comparamos, por ejemplo, con las mayores, digamos, industrias, como la manufactura o la construcción, el trabajo no remunerado completamente lo sobretas. Incluso el petróleo, ¿no? Que todo el mundo abra el petróleo en la economía ecuatoriana, no, el trabajo no remunerado es muchísimo más. Entonces, creo que eso nos falta no solo en el Ecuador, en Latinoamérica, e incluso en otros países ya de desarrollo mediano y alto, ¿no? Poder realmente entender todo el aporte que hacen las mujeres a través de este trabajo no remunerado. Cuando te refieres a estas políticas públicas que atienden a esta discriminación o a esta desigualdad de género en diferentes dimensiones, ¿en qué otras dimensiones debe trabajar el Estado o en qué otras áreas para solventar, ¿no? Para remediar esa desigualdad grave. Por ejemplo, el tema de la educación es fundamental, ¿no? Por ejemplo, las tasas de matrícula, de asistencia de niñas en primaria y secundaria son bastante altas, incluso en educación superior. Pero la combinación de los estudios y, digamos, continuar la educación es mucho más difícil para las mujeres, ¿no? Porque tú recordarás cuando yo hablaba en ese conversatorio, y creo que sigo muy metida y comprometida, en proveer modelos más allá de los estándares o típicos para que las niñas y las adolescentes puedan mirar sus carreras más allá de las típicas carreras que, digamos, se pueden promover, ¿no? Mucha gente me preguntaba, ¿pero qué se podría hacer, por ejemplo, para que las niñas puedan, digamos, acceder a carreras más técnicas si ellas lo desean, como en temas de matemáticas, ingenierías y ciencias? Y claro, ese tipo de ideas, ese tipo de incentivos se tiene que trabajar desde las niñas, ¿no? Poder brindar a nuestras niñas, tanto en escuelas, en todo el sistema educativo, escuelas públicas y privadas, modelos de niñas que pueden llegar a estudiar estas carreras, llegar a ser científicas, llegar a desarrollar, por ejemplo, ahora temas de inteligencia artificial y demás. Entonces, creo que hay que ponerles, exhibirles que ellas son capaces de alcanzar cualquier sueño que ellas tengan. Definitivamente, en el caso de las mujeres, el ver a otras mujeres como ellas triunfando es absolutamente importante, es inspirador y tenemos muchos ejemplos en que las niñas o las chicas jóvenes dicen, yo vi y eso me hizo pensar, inclusive científicas que dicen, cuando yo vi a una mujer astronauta, dije, ¡eso es posible! En primer lugar, hay algunas vulnerabilidades mezcladas, es decir, género con etnia, es decir, mujer más afro, más indígena, imagínate más discapacidad y las desventajas simplemente se multiplican y el sistema no siempre está listo para atenderlas. Casi siempre decimos como una generalidad, es que hay que hacer, es que el gobierno tiene que hacer, es que tiene que pasar, y los ciudadanos se quedan, nos quedamos con la sensación de, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué no se ha hecho? Todas esas preguntas. Claro. Sí, como tú lo comentas, yo he trabajado mucho con mujeres indígenas, digamos, durante mi carrera he trabajado con proyectos con mujeres indígenas, con mujeres también afroecuatorianas y con temas de discapacidad. Entonces, digamos, los conozco bastante bien y es, como tú dices, la discriminación, las desventajas que las mujeres indígenas, por ejemplo, tienen, es una triple desventaja, ¿no? Es mujer, pertenece a un grupo étnico que históricamente ha sido marginado. Aparte de eso, viven en zonas rurales, donde realmente tienen el limitado acceso a la educación, a la salud, a las oportunidades económicas, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, tienen, las mujeres indígenas tienen a veces dificultades por el tema de su lengua materna. A veces, digamos, ella siente que no hablan tan bien el español y, por tanto, no pueden expresarse completamente. Son víctimas de maltrato, por ejemplo, en el tema en los colegios, ¿no? Ellas a veces quieren, digamos, argumentar algún tema sobre sus hijos y los profesores a veces las maltratan. Igual yo experimenté esto en comunidades donde ellas querían acceder a la salud y, digamos, sufrían maltrato de los trabajadores de la salud porque ellas entraban con sus botas que venían trabajando a la tierra y, en cambio, no querían que les ensucien el centro de salud. Entonces, ellas están expuestas a mucha discriminación. Y, claro, se dice, se tiene que hacer esto desde el gobierno o desde las ONGs, digamos, desde las instituciones, desde las organizaciones. Pero yo creo que, como tú dices, cada ciudadano somos responsables de lo que está pasando en el país, de los problemas sociales. Entonces, yo creo que aquí es como, como se dice, existen programas, ¿no?, en los países desarrollados, educar al ciudadano. Existe esto, claro, en los países desarrollados hablan de lo que se llama educar al global citizen. Así es. Es, ¿no es cierto?, de ser empático con los problemas del desarrollo, con los problemas que experimentamos en los países del sur global. Pero acá es decir, educar al ciudadano ecuatoriano en los problemas que vivimos dentro de nuestro mismo país. Los problemas, ¿no es cierto?, de los temas machistas, de los temas raciales, de los temas clasistas que tanto lo vivimos día a día. Y cómo podemos ir cambiando esa sociedad. Porque el cambio viene de nosotros, viene de los comportamientos que nosotros tenemos. Porque las organizaciones no son robots, son hechas por personas. Entonces, somos nosotros las que podemos y debemos cambiarlas. Pasa mucho que en los movimientos feministas se habla mucho de romper este techo de cristal, ¿no?, ¿verdad? Hace poco he escuchado una conferencia de una feminista muy famosa que decía, bueno, el techo de cristal lo están rompiendo las mujeres blancas en las grandes empresas, pero la mayoría de las mujeres del planeta y la mayoría de las mujeres del Ecuador y de la región de Latinoamérica y del Caribe ni siquiera ven el techo de cristal. Es decir, el techo está todavía sumamente lejos. Además, yo hablaba de estas niñas que tienen alguien a quien miran. Y si siguen mirando a mujeres blancas, empresarias, triunfadoras, que creo que ni siquiera las ven porque no están a su alcance como figuras cercanas, es decir, como poder verlas. Hay una gran responsabilidad de parte de los comunicadores, de los medios de comunicación, del discurso público respecto al rol de la mujer en nuestra sociedad y a cómo la mujer va conquistando nuevos espacios. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, el tema del techo de cristal, claro, es una metáfora, pero como tú dices, es un techo que la mayoría de las mujeres no lo van a alcanzar porque hay simplemente, digamos, ese techo de cristal, digamos un poco que yo he estado más metida en la academia. Te hablo, por ejemplo, de mujeres investigadoras que no llegan a alcanzar puestos de profesoras con mayores niveles de pago o llegan a ser directoras de investigación o llegan, digamos, a ser directoras de instituciones. Por ejemplo, en Holanda había mucho esa discusión de que las mujeres profesoras no llegan a estos cargos más gerenciales dentro de la academia o, como tú dices muy bien, en las empresas. Pero claro, esto es para las mujeres blancas y que ya han llegado a un nivel altísimo, ¿no? Altísimo. En PHD, tienen posgrado, han publicado muchísimo, pero aún así no llegan a ser, digamos, profesores con un nivel, una jerarquía más alta. Esto pensar para, por ejemplo, la mayoría de mujeres en el Ecuador, Latinoamérica, es todavía impensable, ¿no? Mujeres que todavía, algunas no culminan en el bachillerato, ¿no? Entonces veíamos casos de mujeres ecuatorianas de que realmente ya, digamos, en sus 50 años todavía tenían el sueño de terminar el bachillerato, ¿no? Estamos hablando de esas realidades. Estamos hablando de realidades que un tercio de las mujeres en el Ecuador o en países como Colombia se dedican al cuidado de sus niños, de sus familias, de sus padres, y por lo tanto no tienen estas oportunidades profesionales. No tienen ni siquiera un espacio, como decían algunas madres, para tomar un café. Quisiera tener un espacio para tomar un café con una amiga. Entonces, estamos viendo estas realidades que son muy distantes de las realidades de las mujeres que hablan de este pecho de cristal, ¿no? ¿Cuáles son las realidades de las mujeres en el Ecuador y en la región? ¿Y en qué nos diferenciamos unos países de otros? Es decir, mira, tal país de Latinoamérica es ejemplo en haber logrado estos avances versus Ecuador u otro país que no la haya logrado. En el sentido de cambiar ese estatus de un tercio de mujeres que están al cuidado de los niños. Pero además, todas vemos o hemos visto en el trabajo, en mi caso, de la comunicación para el desarrollo, al haberme acercado a diferentes lugares del país y seguir viendo que si tienen que elegir quién estudia en la casa, mandan al niño al colegio y a la niña la dejan en casa. Que la menstruación siga siendo un obstáculo para ir a la escuela. Tú dirías, eso es imposible, ¿no? Crecimos con privilegio, por eso es imposible de pensar, pero sigue siendo un obstáculo para ir a la escuela. O tantas cosas que limitan la distancia de una escuela, el miedo a ser violada, tantas cosas que limitan el acceso de niñas. ¿En qué nos diferenciamos unos países? ¿Cuáles siguen siendo los obstáculos más importantes? Claro, mira, en Latinoamérica históricamente los países que han tenido los mejores sistemas de desarrollo social, por ejemplo, está Costa Rica y Uruguay, ¿no? Me sigue Chile. Históricamente han sido mucho más avanzados, por ejemplo, en conformar sus sistemas de protección social, de seguridad social, arse muy inclusivos en temas de salud. Costa Rica es un ejemplo maravilloso de cómo, digamos, pudo involucrar desde el principio a trabajadores informales en su sistema de seguridad social y de salud. Y, digamos, ha habido muchos avances en Uruguay y Chile. Entonces, digamos, ahora, por ejemplo, en este tema que sale muchísimo que es el sistema de cuidado, Uruguay y Costa Rica siguen, digamos, avanzando muchísimo en esto. Entonces, por ejemplo, han creado muchos más centros de desarrollo infantil, han creado muchas más políticas para el cuidado del adulto mayor, no solo centros, sino también cuidadores que van a las casas, apoyar también, digamos, subsidios para las personas que realizan estas actividades, han creado licencias para padres y madres para que puedan, digamos, dedicarse al cuidado de los niños pagadas, lo cual es muy interesante. A veces esto no existe en los países desarrollados. Y también están hablando mucho de flexibilidad para padres y madres. Y esto es importante, involucrarle también al padre muchísimo en el cuidado de los niños. Entonces, no solo es las licencias para madres, sino también es para el padre y también en programas de sensibilización sobre la participación del hombre en el cuidado de los niños y del hogar, de las tareas domésticas en general. Y ahí Colombia también ha avanzado bastante, ¿no? En nuestro país vecino empezó muchísimo, por ejemplo, con Bogotá. El sistema de cuidado en Bogotá comenzaron con algunas, digamos, manzanas, implementando el sistema de cuidado. Por ejemplo, hay lo que tú decías, no se necesitan muchas políticas multisectoriales, multidimensionales, porque con una escuela tú puedes trabajar el tema de salud, puedes trabajar el tema de violencia, igualmente puedes trabajarlo en el hospital. Entonces, se necesita mucha coordinación intersectorial para poder implementar un buen sistema de cuidado. y el Ecuador ha avanzado, ¿no? Porque, digamos, hubo un tiempo donde el tema de los centros de desarrollo infantil se promulgó muchísimo, avanzó bastante y el tema del cuidado de los adultos mayores todavía está bastante pendiente, me parece, aquí en el Ecuador. Y, bueno, todavía para el tema de licencias parentales y el momento del cuidado de los niños, del hogar, de las tareas domésticas de los hombres, todavía nos falta trabajar. Y ahí me gustaría reforzar, siempre que haya una política de género, se tiene que pensar en cómo poder involucrar a los niños para que sean los aliados de las niñas, ¿no es cierto? En apoyarlas, a decir, sí, tú eres capaz de cumplir ese sueño de ser científica, de ser matemática, de ser lo que sea. Y, obviamente, también de los esposos, ¿no? De apoyar a las madres trabajadoras o a sus parejas en los distintos aspectos que quieran lograr en su vida. Entonces, va a la par. Son los dos temas. Porque si no, también, ¿qué pasa? Que cuando los hombres se sienten que no están formando parte de esto o que solo las mujeres están beneficiando de un programa o una política, que lo que se ve con la evidencia es que se exacerban las desigualdades, se exacerba la violencia, se exacerba, digamos, esta reacción machista que puede tener por los patrones culturales de la sociedad. Y tenemos patrones culturales sumamente arraigados en estos temas. Tú habías hablado de la violencia y la mujer sufre varias violencias en Ecuador y en la región. Algunos documentales que se han podido ver en toda Latinoamérica hablan de la mujer dedicada a las labores domésticas, pero como empleada doméstica, es decir, como empleada doméstica en otra casa y no en la suya. Todavía en Ecuador y en algunos países de Centroamérica y de Latinoamérica no hay una ley que proteja el trabajo doméstico en algunos sí. No ha sido necesariamente bien recibido una ley que protege el trabajo doméstico, pero muchas mujeres todavía dejan a sus niños allá en su poblado a cargo de personas y se van a trabajar de una casa a quedarse un mes, tres semanas, quince días, salen cada quince días y dejan al niño. Muchas hablan de me recrimina, me dejaste botado. El precio para la mujer es altísimo, sin hablar de que aún hoy entregan a chicas de 14 años téngala trabajando aquí y después de un mes la dejan salir y es una especie de esclava dentro de la casa. Todavía ocurre en documentales vemos de mujeres que denuncian haber sido violadas, haber sido acosadas sexualmente y que siguen siendo y todavía la sociedad mantiene culturalmente en Latinoamérica, no sé si en todo el mundo, este cuestionar a la mujer de qué manera provoca ser utilizada o ser violentada inclusive. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que obviamente esto todavía persiste, pero si nos, si digamos analizamos la ley sobre el tema del trabajo doméstico, creo que hay muchos avances en el Ecuador y en Latinoamérica, ¿no? Hay una red, una red de trabajadoras domésticas trabajando en esto. Yo también tengo experiencia trabajando en Paraguay y esta red está, digamos, ampliamente por toda la región, en Uruguay también. entonces, obviamente, para muchos ecuatorianos tal vez todavía les cuesta pensar que el trabajo doméstico es igual o más valioso que el que realiza cualquier otro profesional, ¿no? Pero la ley es muy clara y en ese sentido la trabajadora doméstica tiene que cumplir con sus horas laborales, pero tiene derecho a los fines de semana regresar a su hogar si es que está puertas adentro o si es que trabaja, digamos, solo una jornada de ocho horas. Tiene derechos a los días festivos, igual que cualquiera de nosotros. Tiene que ser asegurada la seguridad social y por lo tanto ella y los miembros de su familia, los hijos, tienen derecho al acceso a la salud, tiene derecho a todos los beneficios de ley. Entonces, creo que se ha hecho muchísimo en eso y hubo una temporada, recuerdo claramente, donde realmente había mucha, digamos, inspección de que esto se cumpliera y creo que ayudó muchísimo en muchas familias, sobre todo, digamos, en las ciudades principales, Quito, Guayaquil y Cueca, de que se cumpla con esto, ¿no? Y yo creo que también por el otro lado, los ciudadanos y las personas que, digamos, nos apoyamos en personas que nos ayudan en el hogar, somos más conscientes de ese trabajo y, digamos, no solo por cumplir las leyes, sino porque valoramos, estimamos a las personas que trabajan con nosotros y creo que eso también es importante compartirlo con el resto de compañeros, amigos y familiares para que, digamos, podamos entender esa importancia de la trabajadora doméstica, ¿no? Entonces, creo que si bien todavía falta mucho por hacer, al menos en el Ecuador, creo que sí hay avances, creo que sí hay avances en esto, ¿no? Y también hay las asociaciones de trabajadoras domésticas, como te mencionaba, y hay un IJES, me parece que CARE está trabajando bastante con esto y apoya, y creo que tenemos que seguir, ¿no?, con las inspecciones, seguir apoyando, por ejemplo, las denuncias que si se dan, tiene que existir, o la denuncia de básicamente mantenerla, a veces, antes pasaba que eran prácticamente unas esclavas, no pasaban en la casa sin ver a sus familias por meses y trabajando, digamos, sin ningún tipo de descanso. Entonces hay que hacer las denuncias y creo que el Estado, la sociedad civil, las ONGs, yo creo que cada vez juegan un rol más importante porque a veces del Estado se nos queda muy corto y no podemos quedar esperanzados en el Estado en que estos tipos de violación de derechos no sigan adelante. Respecto a la violencia que había preguntado, a la violencia contra la mujer, a lo que hacemos desde el nivel del Estado y desde las ONGs que se hace muchísimo en el Ecuador para combatir toda forma de violencia contra la mujer, no solo la violencia física. ¿Qué falta por hacer? Bueno, el tema es que, digamos, en temas de leyes, en temas de políticas, o sea, en temas de papeles estamos un poquito avanzados. Siempre estamos avanzadísimos en Ecuador en temas de papeles. Sí, nuestra Constitución y los temas ambientales tienen hasta derechos de la naturaleza, pero otra cosa es cuando tenemos que ver lo que pasa, ¿no?, en la Amazonía con tantos problemas. Pero bueno, el tema es que, sobre todo la violencia contra las niñas y las mujeres, es un tema de patrones culturales muy fuertes, arraigados históricamente, digamos, en nuestra cultura por tanto tiempo que la forma, que es lo más difícil, ¿no?, cambiar actitudes, comportamientos, estos estereotipos que tenemos. Nuevamente, desde el Estado, obviamente, tiene que ser un proyecto de país. Es un proyecto de país y yo lo llamaría, a mí me encanta en los temas ambientales, trabajé hace algunos años en Greenpeace y ahí se habla del activismo, ¿no?, bueno, del activismo ambiental, pero acá yo hablo de un activismo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. es un activismo fuerte que tiene que hacer la sociedad civil para eliminar toda forma, ¿no?, como tú dices, la violencia física, la violencia, también tenemos todo lo que es la violencia psicológica, ¿no?, la violencia psicológica muy importante, pero no irnos, digamos, tampoco a los extremos de femicidios o de muertes violetas por razones de género, estamos hablando de acoso diario, estamos hablando de, como tú dices, abuso sexual, son igual cosas totalmente importantísimas de erradicarlas, de erradicarlas, ¿no? Entonces, entra por un lado por las políticas de Estado, pero muchísimo por la sociedad civil y como decíamos, como ciudadanos, ¿qué somos responsables?, ¿qué está en nuestras manos?, ¿qué podríamos hacer nosotros para reducir la violencia? Y ahí entra mucho el tema de educar a nuestros hijos, incluso de hacer este activismo con personas mayores que ya vienen con estos estereotipos en mente, ¿no?, y que es tan difícil cambiarlos, pero que aún así tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, tenemos que hacer el esfuerzo de poder llegar a esa gente, yo creo que cuando se llega a esa gente se puede cambiar, porque llegaste al más duro. Pensaba en mucha ruralidad ecuatoriana, en la que en muchos casos el que le quita la virginidad a la niña es el padre y que eso está instaurado se puede decir culturalmente en ciertas zonas de la ruralidad del país, ¿a quién le toca cambiar esos patrones culturales?, ¿de qué manera podemos revertir o proteger a esas niñas de sus propios padres?, no sé si me explico, que son los llamados a protegerlas, porque yo muchas veces escucho algo como lo que me acabas de decir, los padres tienen que educar a sus niños para que no sean machistas, y yo me pregunto, ¿y todos los padres que son machistas quién educa a sus hijos para que no sean machistas?, y todos los padres de esas madres que de alguna manera creen, bueno, de tantas madres machistas que hay en la cultura del Ecuador, ¿cuál es el mecanismo para cambiar, para producir ese cambio cultural que necesitamos, yo creo que como región y obviamente como país? Bueno, no es fácil, ¿no?, y ahí creo que lo que más ha tenido impacto son proyectos muy focalizados en ese tipo de comunidades, ¿no? La experiencia nos dice que obviamente los proyectos, por ejemplo, en América Latina que han trabajado con comunidades que tienen estas prácticas o en África también que existe muchísimo, el matrimonio infantil, incluso la mutilación genital, la mutilación genital, exacto, lo que más impacta es trabajar en esas comunidades, muy pero muy cercanas, entonces a veces el Estado como es un aparataje tan grande, no alcanza, no identifica, pero las organizaciones de la sociedad civil y lo que digamos, las organizaciones de base, las organizaciones de base, ¿no?, que hay en toda nuestra, en todo el Ecuador, yo he trabajado muchísimo con ellas, son las llamadas a identificar esto en sus comunidades, en sus barrios y establecer estos programas que como te decía, para que sean efectivos no es suficiente hablar con la mamá, explicarle de los riesgos que existen o hablar con la adolescente o hablar con los niños que también, ahí también es importante y tú que trabajas bastante con niños, ahí lo que se necesita son los pares, ¿no?, no le puedo hablar a una mujer adulta, blanca, a un adolescente, no me va a hablar, no va a conversar conmigo, ¿no?, entonces es también ver, digamos, cómo llegamos a ellos, ¿no?, estrategias puntuales, estrategias, pero a la par es trabajar con los niños y con los padres y con los padres y obviamente, digamos, por ejemplo, en temas de investigación, si tú quieres llegar e investigar a los hombres y una mujer le habla y no le van a escuchar, entonces, ¿qué te dicen los métodos de investigación? Tienes que llevar a un hombre a que le hable a los hombres, que les haga llegar y si es de su comunidad, si podemos ubicar a estas personas dentro de su comunidad y que puedan ser estos, ¿cómo se llaman?, champions en inglés que realmente promueva este tipo de cambios de comportamiento es lo que más se ha probado que es efectivo en cambiar temas culturales. Human-centered design. Ya para cerrar, quisiera que me cuentes que no se está haciendo y es urgente hacer. Yo creo que aquí es urgente revisar los temas de salud y educación. Ahora, como tú decías, el tema de la menstruación, ¿no?, todavía un mito, aunque no pensemos, pero un mito enorme en el Ecuador todavía. el hecho de que las niñas, tal vez por no tener acceso a poder utilizar, digamos, una toalla sanitaria, aunque ahora ya existe un millón de otras alternativas, ¿no?, que no puede asistir a la escuela es algo impensable. Es algo impensable, ¿no? Y ahí pasa por el tema de salud sexual y reproductiva. El tema que es tan importante tratarlo, ¿no?, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos todavía una sociedad que tiene estas ideas de que ciertos temas no se hablen en la casa, no se hablen en el colegio. Entonces, ¿por qué va atado a la educación que mencionaba? Porque las escuelas, los colegios, tienen un rol muy importante en el tema del currículo, ¿no?, de salud sexual y reproductiva, en el tema justamente de hablar de los problemas, hablar de los problemas de igualdad de género para poner justamente completamente sobre la mesa que debemos de erradicar esto. Entonces, creo que ahí todavía nos falta muchísimo y eso lo es simplemente por las noticias. Hace poco oímos de un suicidio de un adolescente en un colegio público porque fue violentada por un compañero. Entonces, esto nos llama a reflexionar que sí, hay muchísimo para hacer. No solo es el bullying, porque es el bullying al adolescente, a la niña, ¿no es cierto? Entonces, a eso creo que hay que trabajarlo muy, pero muy, muy rápido. Se nos acabó el tiempo. Siempre cuando uno habla de cosas interesantes, el tiempo vuela. Te agradezco, de verdad, Ana Lucía, por haber aceptado la invitación de Buenas Razones para conversar. Sabes que estuve hace 15 días en Guayaquil en una mesa redonda en la que hablábamos de inclusión y la directora de CEPAM de Guayaquil, Sonia Rodríguez, concluyó lo mismo que tú, que lo más urgente era otro espacio, no era este podcast, era la salud sexual y reproductiva, la educación en salud sexual y reproductiva urgente para trabajar en temas de género para niñas y adolescentes. Así es que veo que las expertas coinciden en los mismos puntos respecto a lo que urge y en lo que estamos muy atrasados para fortalecer a las niñas y a las jóvenes en su activismo propio, es decir, no pueden convertirse en activistas si no conocen plenamente el tema. Hoy estuvo con nosotros Ana Lucía Vadillo, quien es economista social y ambiental. Ella nos ha hecho reflexionar sobre algunos temas que tienen que cambiar en las leyes en el Ecuador y en la región, las licencias de maternidad para padres y madres por igual, la flexibilidad laboral para padres y madres. Solo así lograremos remediar este trabajo no remunerado enorme para la mujer, no así para el hombre que persiste. Es decir, que también se necesita y nos quedamos con esa lección, un sistema de cuidados como ya hay en otros países. porque mientras que no haya un sistema de cuidados va a ser difícil aliviar ese trabajo que enfrenta la mujer. Ha sido un gusto conversar hoy con Ana Lucía Vadillo. Nos vemos en una siguiente oportunidad en Buenas Razones para conversar. No dejen de buscarnos en arroba capipank en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web triple www.ipank.org Hasta pronto.